Sí, estamos convocando a todas las chicas para que se presenten para reina de la ciudad de Plaza Huíncul. La elección se va a hacer el día 11 de abril, así que bueno, la estamos esperando. ¿Hasta cuándo hay plazo? El plazo es hasta el 14 de marzo. Un mes antes, así las preparamos y volvemos a hacer siempre las actividades que tenemos previstas. ¿Las chicas tienen sí o sí que representar alguna institución? No, puede ser libre, es decir, se pueden venir, se pueden presentar. Si no tienen alguna institución, nosotros les tratamos de conseguir. ¿Requisitos? 16 a 25 años, solteras, sin hijos y bueno, que tengan domicilio en la ciudad de Plaza Huíncul. Nos adelantabas que tienen previsto realizar distintas actividades y que van a preparar a las chicas. Repasemos un poquito qué es el trabajo que realizan. Bueno, primero hacemos la convocatoria, están todas reunidas, luego se las lleva por la ciudad, se le da algunos conocimientos históricos, geográficos de la zona. Además se hacen sesiones de fotos, que es la parte que más le gusta. Y se las prepara, después le buscamos el vestido, todo lo que es vestimenta, maquillaje, peluquería. Bueno, ya preparadas para el día del evento. Preséntanos a quienes te acompañan, por favor. Está la reina de la ciudad, Julieta, que es la que deja el reinado, y Micaela Zacarías, primera princesa. Julieta, a ver, para atentar un poquito a las chicas, ¿qué es lo que tiene de interesante postularse? Lo más importante es que vas a representar a tu ciudad, Plaza Wincol. Después están las sesiones de fotos, los recorridos, la corio también, los ensayos, conocerte con otras chicas incluso. Es lindo, así que les recomiendo que vengan y se postulen. ¿Y cómo se enfrenta el proceso de elección esa noche donde el jurado las está mirando? Hay tanta gente alentándolas. Y muchos nervios, más que nada son nervios. Después una vez que te relajas los re disfrutás, pero al principio nervios y estás pensando qué van a pensar los jueces, qué van a decir las otras chicas, la gente. Es todo. Julieta, ¿cómo ha transcurrido este año como primera princesa? ¿Cuáles han sido las experiencias? La experiencia es muy linda. Lo lindo es compartir con gente, hacerte amigas, nuevas amistades. El recorrido de nuestra ciudad, representar esto es muy lindo. Siendo la primera princesa, nunca lo pensé en el momento que estuve arriba del escenario. Es algo que me alumbró haber salido. Que me vea mi familia, a la gente, al lugar al cual represento. No, es muy lindo. Les recomiendo a todas las chicas que se postulen, que la van a re disfrutar. Silvina, ¿hace falta el acompañamiento de la familia en todo este proceso? Y sí, la verdad que sí. Pero está bueno porque entre ellas se van acompañando. Igualmente, nosotros cuando vienen acá tratamos de que estén solas, porque si no es como que la mamá la pone nerviosa, o una hermana, o una amiga. Entonces tratamos de que estén ellas y nosotras solamente trabajando. Reiteramos, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Y el lugar, por favor. Es hasta el viernes 14 de marzo, acá en la dirección de ceremonial y protocolo, en el edificio de la Biblioteca Municipal.